Gente, se me ha comentado algo bastante interesante respecto al uso de Mobox Recordemos que tiene bastante tiempo de haber salido para dispositivos móviles Y ahora curiosamente se podría llegar a utilizar el emulador de PS3 en dispositivos móviles Pero que tan cierto podría llegar a ser esta información? Que tan cierto podríamos llegar a utilizar en todos los dispositivos móviles? Pues en este video lo vamos a descubrir justamente a continuación Primero que nada te debo de comentar que Willator desde hace un buen tiempo Ya nos permite utilizar la PS3 en un celular siempre y cuando sea ruteado Porque si tu celular no está ruteado no vas a tener la opción de hacer los siguientes pasos Porque requieres hacer pasos adicionales en la configuración Que es simplemente un celular básico así por defecto no lo va a poder hacer Mucho menos vas a poder avanzar de esa opción Entonces está un poco complicado si llegases a intentar esta configuración El querer intentar utilizar la PS3 Por si acaso Por si acaso es un dato que te debe de importar Para que al final de cuentas no desperdicies tu tiempo Y no te estreses tanto de saber si realmente lo vas a poder usar o no Mucho menos en procesadores MediaTek Que realmente no vale absolutamente la pena Intentar probar o utilizar la PS3 en esos procesadores Porque al final no va a funcionar Pero gracias a Willator nos damos una pequeña idea de como estaría funcionando actualmente En procesadores Snapdragon 855 Si tienes un procesador más potente es natural que te vaya funcionando muchísimo mejor No importa la marca de tu dispositivo No importa si es un Motorola Un Samsung Y todo ese tipo de cosas Al final lo importante es el procesador Al final de cuentas Este que estás viendo de fondo Que es el Snapdragon 855 Con 12 GB de RAM Si no mal recuerdo Por ahí estuve checando De hecho estará el enlace del video En la descripción del video Por si lo gusta checar Y de verdad te lo comento Es muy interesante saber que Willator Nos permite utilizar variedad de juegos No simplemente nos quedamos estancados Con los típicos juegos que ya hemos visto Muchísimas veces Y lo importante es saber que si Willator Nos permite utilizar esta clase de juegos Sin presentar errores gráficos Nos da un vistazo de lo que podríamos utilizar en Mobox Que te recuerdo Mobox Sería algo más fácil de modificar Por así decirlo Podríamos decir que es un poco más fácil de modificar Para poder ejecutar la PC3 Y también nos daría la ventaja de tener mayor rendimiento Así tal cual Así como están escuchando Sí Efectivamente Mobox nos estaría dando la oportunidad De utilizar mejor Lo que tendría siendo la PC3 En un celular Partiendo desde un Snapdragon 855 Con mínimo 8 GB de RAM Y aquí en Willator Es un poco más complicado de configurar Que al final La configuración no es la que se requería El Wine es un poco difícil de instalar No, creo que el Wine es un poco más sencillo de instalar aquí En Mobox es un poco más complicado Pero pues bueno Es algo interesante, ¿no? Pero cada uno de estos emuladores Pues tiene sus ventajas En este caso Willator Pues el mapeo es un poco más sencillo Ya vienen los controles en pantalla Ya lo vas a poder utilizar Conecta su control Y ya está En Mobox A pesar de que vas a tener un buen rendimiento Mayor compatibilidad Menores errores gráficos Y todo ese tipo de cosas El mapeo de los controles Es un poco más complejo Porque se requería En su momento Se requería tener Otra aplicación instalada Que era el Input Breach Algo así más o menos Recuerdo que se llama Entonces estaba como medio tedioso Porque de todas maneras Ibas a tener que mapearlo Manualmente Que activando este botón Que al final este botón no era Que era el otro Y así, así, así Y así Sucesivamente Con todos los juegos Que ibas a probar Entonces Justamente Tú te estarás preguntando ¿Realmente vale la pena Emular la PC3 En un celular En la actualidad? Pues la verdad Depende mucho Depende bastante De lo que quieras Utilizar, ¿no? Por ejemplo Sabemos que La consola PC3 Pues tenía juegos exclusivos Pero ¿Qué tan exclusivos eran? De hecho Lo que yo Yo he visto más En comentarios He visto más En peticiones En testeos Pues básicamente Es el God of War Nada más Nada más Es el único juego Que han pedido bastante En la entrega número 3 O algo así Más o menos Tengo entendido Es el único juego Que siempre Sí o sí Quieren que prueben En todos Es más En este mismo video Que estás viendo de fondo Justamente en ese video Que te estaré dejando En la descripción De este Bueno De este video también ¿No? En la descripción Estará fijado O en la descripción En los comentarios Como le guste decir Estarás viendo Que le piden bastante Que prueben El God of War Nada más Porque sabemos Que también Se portearon O pues dejaron De ser tan exclusivos Para esta consola Variedad de juegos Que pues simplemente Como la PC Pues bueno El Xbox No sé La La PC La misma PC Pues se puedan utilizar ¿No? Entonces está medio curioso Como funciona Todo este tema Y de verdad No creo que valga Tanto la pena Intentar utilizar Este programa Este emulador Tómenlo como ustedes gusten Que al final En pocas palabras Estás emulando juegos ¿No? Pero por ejemplo Si tú quieres intentar Probar la PC3 ¿En qué emulador Sería recomendable Empezar? Yo diría Que empecemos Por Willator Y ya si le llegaste A entender Ya instalaste Ya probaste Probaramas Ya instalaste Lo que vendría siendo El Wine Ya sabes Cómo cambiarlo Ya seleccionaste Lo que vendría siendo El mejor Para poder utilizar Juegos Ya sean AAA Juegos un poquito Menos exigentes Más exigentes Pues ya sería Cuestión de seguir Avanzando Y utilizando Mobox Porque Mobox Si es complejo Y todo Pero tendríamos Mayor rendimiento Pero no importa Si tú vas a intentar Probarlo De inicio En Mobox Si no tienes El conocimiento De cómo modificar Cambiar el Wine Que agregarle esto Cómo rotear Tu dispositivo Cuál es el archivo Que requieres Para modificarlo Para tener Una buena compatibilidad Entonces Yo creo que nos quedamos Primeramente Con Willator La verdad La verdad Así tal cual Porque sabemos Que pues Son juegos buenos De hecho Ya miramos Al Dragon Ball Ya vemos Al otro No sé qué Era Estilo como No me acuerdo Cómo se llama El pelón Que tenía Como un traje negro No me acuerdo Cómo se llama Ese juego Tenemos este Que está Medio extraño Que se ve divertido Imagino que también Estará porteado Para PC Y tenemos El último gameplay Que ahorita Van a estar viendo De fondo también Entonces Pues nada Simplemente Quería pasarle Estos datos Estos datos Perdón Llegué un poco Cansado del trabajo Entonces como que ya Ni sé lo que estoy diciendo En estos momentos Ya nos pondremos De nuevo Al corriente Con los videos Para pues Seguir subiendo Información Como siempre Espero que les haya gustado Esta parte Del gameplay Primeramente Observando Lo que vendría siendo Quillator Siendo Pro Siendo Lo máximo Para Andre Siendo La próxima generación De emulación Y creo que es una oportunidad Grandísima Para los procesadores Mali Principalmente Mali Porque Ya tenemos avances De cómo funciona ¿No? Por si acaso Así que pues bueno gente Yo me estaré despediendo De todos ustedes Prueben Mobox Si tienen conocimiento De cómo modificar O instalar la PC3 Si no tienen conocimiento Ni le hagan El intento de probar allá Simplemente nos quedamos Con Mobility Por el momento Que claro En la descripción del video Estará Fijado el link De este canal Por si quieren checarlo Ver todos los testeos Hacerles preguntas Y todo este tipo de cosas ¿No? Así que pues bueno Yo me despido Y nos vemos Hasta la próxima Bye bye